Como antes, ¿no? ¡Va de conejo, pruécil! Nada de malas palabras. ¡Messie, bienvenido al emporio petrusco de Shishkebab! ¿Qué va? Velas. Música romántica. Ah, Messie, puedo ver que le gustó el aperitivo. Bien. Y ahora, el Shishkebab, manjar de reyes. ¡Qué malos modales tiene a la mesa! Ah, sí, Messie, vuelva pronto. Ese gordo sí que explota fácilmente. Conejo debajo de la puerta. El conejo se fue por ahí. Muy bien, muchachos, llévenselo. ¡Ven a la primavera y carcula! Zoológico de la ciudad. Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando más videos!